Bueno gente hoy vamos a pasar de esta textura a esta textura, así que si les interesa quédense a ver el video. Hoy les voy a enseñar a mejorar la repetición de sus texturas y acá me armé una escenita de ejemplo. Estoy en Blender 4.2 y Cycles, quiero aclarar esas cosas antes de arrancar, así que vamos a empezar. Primero que nada por ir a editar, Preferencias y acá en Addons vamos a poner Node Wrangler. Seguro que ya lo tienen activado igual, pero bueno aviso por si las dudas. Vamos a seleccionar el plano, le voy a dar a New, para darle una nueva textura, le voy a poner un nombre, le voy a poner ladrillos. Y yo acá me fui a Quixel, me descargué una textura de ladrillos, creo que era esta, totalmente gratis y son buenísima calidad, siempre se los recomiendo. Pero bueno, ustedes descargan una textura de lo que quieran, donde quieran. Y bien yo acá me dejé la textura en una carpetita, tengo todo acá listo. Y bien, en vez de conectar toda mano, voy a darle click al Principle BSDF, Control Shift T, y acá me voy a buscar la textura, que es esta. Voy a seleccionar todos los mapas, Roughness, Displacement, Normal y Albedo. Este de Displacement no lo quiero porque es otro formato, y este de Ambient Occlusion tampoco lo quiero. Le damos click acá abajo, y se va a conectar todo automáticamente. Obviamente vemos que no quedó para nada bien, así que me voy a ir a los nodos de mapeo. Primero la escala la voy a bajar bastante, capaz en 5, capaz en 10 incluso, también me parece que está mejor. Y la voy a girar 90 grados en el eje Z, voy a escribir ahí 90, ahí me parece que está bien. Bien, no sé ustedes, pero yo a simple vista noto bastante la repetición de la textura. Voy a pasar al Viewport Shading, así podemos ver mejor, sin tener que estar renderizando en Cycles. Y bien, entonces lo primero que noto es que se repite la textura, se nota más que nada en estas zonas de acá, como vemos el mismo ladrillo varias veces. Así que bien, lo primero que quiero enseñarles es a mejorar esa repetición. Así que bien, nos vamos a ir acá al color base. Voy a hacer un poco de espacio, así que voy a mover esto para allá. Y lo que quiero hacer es traer un MixColor. Y con este MixColor lo que quiero hacer es conectar el color base en el A, y mezclarlo de alguna forma con otro color, que después vamos a elegir. Así que bien, como vamos a estar trabajando en este nodo, voy a conectar el resultado acá al Material Output, para ver exactamente qué es lo que estamos haciendo. Otra forma de conectar esto rápido acá al Preview es tocar Control Shift y un clic acá. Ven que se conecta automáticamente ahí. Esto es más cómodo para poder ver bien cada nodo en el momento que queramos. Pero bueno, no importa, lo voy a conectar. Y ahora lo que yo quiero es generar una máscara para usar en el factor. Que básicamente el factor lo que hace es, si yo lo pongo en 0, nos va a mostrar el color original. Y si yo lo pongo en 1, nos va a mostrar lo que esté en el lugar B. En este caso, es un blanco. Así que bien, lo que vamos a generar ahora es la máscara. Así que me voy a traer otro MixColor. Y acá en Mix lo voy a cambiar a Color Burn. Y ahora van a ver por qué. Lo que vamos a hacer es mezclar el color base en el B. Y en el A vamos a meter una Noise Texture. Y de nuevo, Control Shift Click a este nodo para ver qué es lo que estamos haciendo. Y si ven, se ve negro. Lo que voy a traerme otra vez es una Color Ramp. Y conectarla acá. Esto básicamente es para poder controlar el contraste. Si yo bajo el blanco, van a ver que empiezan a aparecer cosas. Pero en este caso lo que voy a hacer es pasar el negro hacia la derecha. Así invertimos el color. Voy a llevar el blanco bien a la izquierda. Y acá estamos generando una máscara. Pero usando la textura, así no perdemos detalle. Estas manchas blancas que ven, se controlan con la Noise Texture. Como ven ahí, si cambio la escala, podemos tener distintos resultados. Y acá vamos a jugar con el contraste. Lo voy a dejar así, en un punto medio. Y bien, esto que generamos con este nodo, lo vamos a usar como factor en este. Así que conecto el resultado acá. Control Shift Click para ver el resultado. Y como ven, ahí tenemos el color base mezclado con el blanco. El blanco es este de acá. Y podemos cambiarlo al color que queramos. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar así en blanco. Lo voy a conectar al Base Color del material. Y el BSDF al final. Y ahí ya tendríamos el resultado final. Vamos a verlo en Cycles. Ahí ayudamos a que no se enalte tanto la repetición. Obviamente el blanco podemos cambiarlo por el mismo color de ladrillo capaz. Y aclararlo un poco. Oscurecerlo. O, si les parece bien, podemos hacer un poco de las dos cosas. Yo voy a llevar esto más hacia un blanco. Para que parezca más manchado. Voy a volver al Viewport Shading, así lo vemos más rápido. Y lo que podemos hacer para incluso leer más esto. Podemos agarrar todos estos nodos que usamos. Podemos tocar Control J para meterlos en un grupito. Así no nos mezclamos. Y con Shift D lo voy a duplicar. Y básicamente podemos stackear esto las veces que queramos. Pero tenemos que volver a conectar todo. Es decir, el color en esta Color Ramp. Que es el color base de la textura. Y el resultado de este mix lo conectamos en la de este otro mix. Y este resultado sí que al base color. Bien, entonces en este mix, en vez de usar este color, podemos usar un color más oscuro, por ejemplo. Pero tenemos que cambiar el Noise para que no quede en el mismo lugar. Podemos cambiarlo fácilmente cambiando la escala. O capaz quieren la misma escala pero lo quieren en otro lugar. Podríamos pasar esto a 4D. Jugar con este valor de W. Y van a ver que se empieza a poner en otras zonas. Para que se note más, capaz lo oscuro esco un poco más incluso. Y acá mismo podemos jugar con el contraste de la textura. Incluso si juegan con el blanco un poco, podemos generar más contraste. Entonces queda como incluso más natural en el caso de esta textura de ladrillo. Queda como un poco mejor. Lo mismo puedo hacer en el color oscuro que elegí acá. Bien, entonces pasamos de... Se nota bastante uniforme la textura. Pero así, en mi opinión, queda mejor. Bien, vamos a pasar a otra cosa que también les quiero mostrar. Me voy a acercar bastante a la textura para que podamos ver algo. Si nos damos cuenta, en el borde de la esquina y también a la derecha y a la izquierda incluso, el ladrillo no tiene relieve así que pierde todo el realismo. Para dar relieve de una forma fácil es usando la textura de Displacement que ya tenemos. Pero para que esto funcione, tenemos que ir acá al material, bajamos, vamos a Settings. Acá tenemos que cambiar por Bump a Displacement. Pero como ven, sigue sin funcionar. Y eso es porque necesitamos más geometría. En este caso solo tenemos un plano, como pueden ver acá. Tenemos dos caras, de hecho. Y una forma fácil de dar geometría, sin tener que andar subdividiendo esto miles de veces, es irnos acá arriba de Render, Feature Set, pasarlo a Experimental. Y vamos a poner un modificador de Subdivision Surface. Y van a ver una nueva opción que capaz antes no habían visto. La activamos. Y en Catmull Clark pasamos a Simple. Y como ven, ahora tenemos relieve en los ladrillos. Pero capaz todavía falta geometría. Y esto es porque el Adaptive Subdivision funciona según qué tan cerca estemos del objeto. En este caso que hice Zoom, si yo le doy clic derecho, Shades Moss, va a volver a cargar esto. Capaz tardó un poquito. Y como ven, ahora tenemos mucho más detalle porque me acerqué. Entonces, lo que hace esto es adaptar la subdivisión del plano según lo necesite. Entonces, está buenísimo porque siempre va a tener las subdivisiones necesarias. Y como ven ahora, junto con la iluminación, tenemos mucho más realismo. Obviamente lo que tenemos que hacer capaz es ajustar la escala del Displacement. Capaz ahí están demasiado salidos los ladrillos. Voy a poner la escala en .3, por ejemplo. Va a volver a cargar. Y ahí está mucho más leve. Capaz que ahí va mucho mejor. Y otra cosa a tener en cuenta es que acá en el Viewport lo vemos a una mayor resolución de lo que va a ser en el render. Es decir, en el render lo vamos a ver con más detalle incluso. Bien, ahí mejoramos bastante también de lo que estábamos. Pero siento que falta algo. Y es que si vamos acá abajo, como que la conexión del piso con la pared como que no parece tan real. Y eso es porque generalmente cercano al piso la pared está más sucia o tiene otro tipo de color o desgaste. Así que vamos a pintar eso, me voy a ir otra vez al Viewport Shading. Y lo que vamos a hacer ahora es de esta misma forma. Voy a hacer otro duplicado. Voy a volver a conectar las cosas como tienen que ir. Voy a pasar esto más hacia allá. Resultado acá. Bien. Acá en vez de Noise Texture la vamos a borrar. Y vamos a hacer una Image Texture. La vamos a conectar en el A. Vamos a darle a New. Y acá vamos a elegir la resolución. Yo la voy a poner en 2048 que sería 2K. Le voy a poner pintura, por ejemplo. Le vamos a dar a Nueva Imagen. Y ahora para estar más cómodos, voy a ir a la pestaña de Shading. Vamos acá la imagen seleccionada. Que ven que el nodo se pone en blanco. Y vamos a pasar de Object Mode a Texture Paint. Y acá a la izquierda deberían ver que se les pone la imagen de pintura. Que es la que acabamos de crear. Y acá ustedes pueden pintar a mano. Donde quisieran un color distinto. También pueden usar texturas acá. Yo no voy a cargar ninguna. Pero se podría si quieren. Lo que sí pueden hacer es bajarle al Strength. En .5 por ejemplo. Y ahora van a tener como un pincel un poco más suave. Y supongamos voy a pintar todo en la parte de abajo. Si quieren se pueden poner desde la vista de la cámara. Para ver hasta donde tienen que pintar. Si ustedes quieren borrar pueden tocar la X. Y como ven acá arriba a la izquierda. El color pasa de negro a blanco. Y viceversa. Si están blancos van a pintar. Si están negros van a borrar. Así que pueden ir controlándose de esa forma. Y recuerden que esto también se controla con este Color Ramp. Y acá el color. Ustedes podrían poner el color que quieren. Capaz que un color más oscuro para la parte de abajo quede mejor. Y con esto podemos jugar con el contraste. A ver que tanto afecta y que tanto no. Entonces ahí podemos lograr algo más natural. Una vez que terminen de pintar. Es muy importante que toquen acá. Y le den a guardar imágenes. O si no les aparece eso. Que me parece que esto es de la versión de Blender. Si no me equivoco. Pueden ir acá a Image. Save. Y la guardan. Porque si no la guardan. Una vez que se salgan del modo de pintura. Se les va a borrar. Así que es muy importante que la guarden. Pero bueno. Ahí ya pintamos. Aplicamos ruidos a la textura. Le pusimos el Displacement como tiene que ir. Y si me vuelvo acá. Tenemos la textura final. Que en mi opinión mejoró muchísimo. Pero bueno. Voy a hacer un render. Para ver cómo se ve con el Displacement. En su máxima calidad. Y bueno. Ahí está renderizando. Pero en mi opinión mejoró muchísimo. A lo que teníamos antes. Así que nada. Espero que les haya servido. Cualquier cosa me dejan en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Chau chau.